Con estas palabras, el congresista liberteño Carlos Enrique Alba Rojas se despidió de la bancada de Acción Popular. Este último jueves el parlamentario presentó su carta de renuncia, donde manifestó que por razones de convicción y principios da un paso al costado. Yo no podría estar ahorita en este momento en mi bancada, hay un rompimiento entre dos grupos. Yo siempre, como digo, está demostrado en la elección del día martes, entre un grupo que se ha ido a la extrema derecha, hizo su decisión, y otro grupo que negoció con la izquierda extrema. Entonces nosotros luchamos para ser un centro, un centro izquierdo, un centro derecha, un centro que son gentes que vamos a venir y tenemos la misma forma de trabajo. Indicó también que debido a los presuntos actos de corrupción de su partido político, en alusión al grupo de los niños parlamentarios de Acción Popular que integrarían una supuesta organización criminal que opera desde el Ministerio de Transporte, prefirió renunciar categóricamente y con esto no se le vincule con actitudes inmorales. En principio porque nosotros hemos sido educados de una forma anticorrupción, anti todo lo que es negociación. ¿Me entiendes? En el sentido, lo que estoy diciendo, por ejemplo, no debemos, tenemos que tener primero la visión país. Y eso lo he hecho toda mi vida, la visión, si estaba en la universidad, la visión que la mayoría de personas sientan desprendimiento de nosotros. Somos unos simples articuladores sociales. El congresista liberteño habló en exclusiva para línea directa con Carlos Urcia, revelando que conformarán una bancada en el Congreso de la República, denominada AP. Adelante Perú, así incluso Alba Rojas dio a conocer a los parlamentarios que formarán ese grupo. ¿Y quiénes estarían allí? ¿Ya tienes confirmado algunos? Estaba mi amigo César, está mi amigo Ceballos, un ex-axipopulista que estaba en J.P. ¿Qué César? No, que estaba en Carlos Urcia. ¿Qué César? Ceballos. Ah, César Ceballos, ya. ¿Quién más? Carlos, Carlos, Carlos Ceballos. Carlos Ceballos. Ah, ¿quién más? Sí, un ex-axipopulista de corazón. Está nuestro amigo Juan. ¿Enrique Juan? Juan, sí. ¿Ya? Sí, sí. Y ahí está otro y tomás. Estamos dándole. Hay mucha gente que quiere sumarse a hacer una bancada futuro, llegar a hacer 30 congresistas, que seamos los que adelantemos. Cuando hay que darle duro, tú damos, pero cuando hay que trabajar, trabajemos. Bueno, aquí está justo le van a saludar, mis amigos. ¿Quienes saludarles? Aquí está. A ver, a ver, ahí está nuestro reportero Quique Alba. ¿Qué es el Ceballos? Ahí está. Ceballos. Mi amigo Juan. Perfecto, saludos, saludos. Héctor. Ingeniero Héctor Acuña, saludos, saludos de mi parte. Ingeniero, buenas tardes. Con mi amigo Quique. Sí, Andrés. ¿También va a estar en la bancada? Sí, claro. Finalmente, el congresista saludó a la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, presidida por la integrante de Alianza para el Progreso, Lady Camones, reiterando que se trabaje puntualmente en la lucha frontal contra la corrupción. No. ¿si quiénes? No.